Vamos a decir colombianos al grupo heterogéneo de personas que habitan el territorio llamado Colón Los que por culpa de Dios el destino, la divina providencia nos tocó habitar este espacio Nos vamos a llamar colombianos, cuando diga colombiano nos referimos a eso Yo no he visto ciudadanos del mundo más cómodos que los colombianos Somos cómodis, la ley del menor esfuerzo Y eso si, un pesimismo que a las 8 de la cita Pero para que llego a las 8 si nadie va a llegar Entonces nadie llega a las 8 Saber que el país está en una profunda crisis es una redundancia, ¿cierto? Sí, saberlo es una profunda redundancia Yo propongo que entre todos, o sea ustedes y yo, entre todos Echemos de patrás y busquemos las razones por las cuales el país está como está